Las tenientes, alcaldes, delegadas de mantenimiento de edificios municipales y del área de la Bahía, Belén Jiménez y Mónica Córdoba, respectivamente, han visitado este jueves la zona de Punta Mala de Campamento para supervisar los trabajos de pintura y rehabilitación del muro del Paseo Marítimo, que ya están casi concluidos. Explicó Belén Jiménez que, además de la pintura y rehabilitación, se han llevado a cabo labores de albañilería en los puntos del muro donde era necesario. Bueno, pues haciendo y adecentando una parte del municipio, en este caso la barriada de Campamento, en especial la parte conocida por todos los vecinos y vecinas como Punta Mala y, en definitiva, es una parte del Paseo Marítimo que hemos tenido que no solamente hacer trabajo de pintura y rehabilitación, sino también un poco también de albañilería porque había algunos de los muros que necesitaba también de ese tipo de trabajo. Adecentándolo, como bien digo, era una de las necesidades que los propios vecinos y vecinas nos trasladaban, en especial la Teniente Alcalde Mónica Córdoba, que es la Teniente Alcalde de la Bahía y también, a posteriori, hemos pedido también ayuda a la empresa Valoriza para que también adecente la parte que colinda el muro del Paseo Marítimo con la playa para quitar y evitar cualquier tipo de incendio y también dar limpieza a toda esta zona.